Hola que tal amigos como están? Bienvenidos nuevamente a este canal Yo soy Efraín, para los que no me conozcan también pueden decirme Efra Y hoy vamos a hacer la reseña del Mazda CX-5 Quiero que me acompañen y descubramos que es lo que nos ofrece este modelo Vamos para allá Amigos en esta versión de Mazda CX-5 contamos con espejos retrovisores con luz direccional También con sistema de monitoreo de punto ciego es algo que nos ayuda bastante Y también algo importante que les quería comentar En el video anterior de Mazda CX-7 les comentaba que Mazda se ha estado destacando mucho por la pintura En este caso no es la excepción Este color azul se ve muy bonito, se ve muy fresco, muy deportivo, me gusta mucho Algo en contra de las pinturas de Mazda es que son demasiado blandas y se rayan bastante rápido Entonces pues ya hay que tener un poco de cuidado con el mantenimiento de la pintura, ¿vale? En este modelo contamos con doble salida de escape que es totalmente funcional Como recuerdan en las otras dos reseñas que ya realizamos Esto es algo que Mazda usa mucho en sus vehículos y que la verdad aporta mucho al diseño Ya que a pesar de que no son autos deportivos, sí da cierto look de auto deportivo También es importante mencionar que Mazda CX-5 fue el primer vehículo en presentar el diseño codo El diseño codo se basa en la artesanía para crear líneas puras, imponentes y refinadas De hecho, más desde las pocas empresas o compañías que sigue usando el modelado de arcilla Quiero que vean las líneas como fluyen y como realizan un diseño muy muy bonito Si pueden observar, aquí tenemos una línea recta, sin embargo abajo tenemos líneas curveadas Vean aquí como fluye En este modelo contamos con rines de 19 pulgadas en aluminio Se ven muy bien amigos Me encantan los rines, tienen un diseño muy bonito También quiero comentarles, en todas las versiones de Mazda contamos con frenos de disco Los discos delanteros son discos ventilados y los discos traseros son discos sólidos Y bueno amigos, vamos a ver los interiores de este Mazda CX-5 Como podemos observar, pues de entrada se ve muy bien, se ve muy bonito Destaca que el odómetro está enfocado todo hacia el piloto, me gusta eso También tenemos un medidor de revoluciones y una computadora de viaje Que nos calcula el consumo de gasolina, etc. Vamos a revisar el tema de los materiales en las puertas La verdad es que al tacto se sienten bien, se sienten materiales buenos Sin embargo no son materiales premium No es piel real o cuero real, aquí es material suave, aquí también Esa moldura, esas molduras que se ven como aluminio son de plástico Sin embargo se ven bonitas De este lado contamos con la botonera para poder activar o desactivar a gusto El control de tracción, el sistema de monitoreo de punto ciego Y también el sensor para la presión de los neumáticos El volante me gusta bastante, se ve muy bonito Evolucionó claramente, si ustedes recuerdan Mazda CX-7 El volante era muy sencillo Este se ve muy bonito, me gusta Aquí tiene para ajustar nuestros pulgares y tener una conducción perfecta Contamos con controles al volante para el volumen, para la información Para realizar llamadas vía Bluetooth, control crucero, etc. Me gusta bastante, se ve muy bonito Y de este lado contamos con el sistema de infoentretenimiento Que a decir verdad es muy pequeña la pantallita Es a color sin embargo es funcional Me gusta mucho la cámara de reversa porque tiene muy buen ángulo de visión Quiero que observen Vean amigos, la cámara está configurada como con un efecto de ojo de pez Que nos da un buen ángulo de visión, se ve muy bien Contamos en el aire acondicionado con sistema dual Podemos ajustarlo independientemente, eso está muy padre, me gusta mucho Los acabados en piano son muy bonitos, sin embargo se dañan bastante Como podemos observar aquí los arañazos Fuera de eso me encanta el interior, se ve muy bonito Tenemos muy buen ángulo de visión desde todas las perspectivas Entonces eso está muy muy bien Contamos con espejo retrovisor monocromático que ajusta Conforme entra la luz, ajusta aquí para que no nos deslumbre También contamos con sensor de lluvia para que se active automáticamente Lodos limpio para brisas Los asientos me gustan muchísimo, están forrados en piel negra con costuras rojas Es una combinación muy muy bonita amigos De este lado contamos obviamente con la palanca de velocidades Es una transmisión automática de 6 velocidades Contamos con posavasos, con freno de mano Contamos también aquí con un pequeño espacio A diferencia de Mazda CX-7 aquí están más reducidos los espacios para almacenar objetos Aquí contamos con USB, entrada auxiliar, entrada de 12 volts En la guantera también encontramos No es un gran espacio pero pues si nos ayuda También amigos quiero enseñarles En esta versión contamos con quemacocos Es pequeño pero es bonito Aporta mucho al diseño y a la entrada de luz A la cabina Me gusta bastante, se ve muy bonito Y bueno amigos ya nos encontramos en la parte posterior La verdad es que también tiene muy buen espacio Algo que me gustó más que es Mazda CX-7 Es que si tenemos mucho más altura para las cabezas Y eso es una sensación muy muy buena Quiero que observen toda la visibilidad que tenemos En la parte trasera contamos también nuevamente con posabrazos Con posavasos incluido No contamos con aire acondicionado Ni alguna conexión USB Como pueden observar Aquí tengo yo todavía un puño de distancia de sobra El asiento está ajustado a mi posición de manejo Entonces pues está muy muy bien Contamos aquí con nuestro control para la ventana Y nuevamente como les comenté estas molduras en tipo aluminio Que es plástico pero se ve bonito Aquí contamos con piel sintética En general en la parte trasera se ve muy bien el coche Está muy bien construido Entonces vamos a revisar el tema de la cajuela La verdad es que en la cajuela tenemos muy buena capacidad de carga Me gusta mucho Como pueden observar caben perfectamente varias maletas Entonces no tenemos ningún inconveniente Podemos reclinar los tres asientos De hecho algo que me gusta y que es curioso Podemos reclinar el central Entonces está muy muy padre Contamos con llanta de refacción Y con herramienta para poder cambiar la llanta Me gusta Me gusta mucho el interior Se ve muy bonito Vamos a hablar un poco del motor de este Mazda CX-5 Este motor es 2.0 litros Tiene 155 caballos de fuerza Y 150 libras-pie de torque Tiene 16 válvulas Y tiene una distribución por cadena No es un vehículo para correr Ni mucho menos Es un vehículo para tener viajes cómodos Y de vez en cuando pasarla divertido Como pueden observar aquí En esta etapa embellecedora Dice Skyactiv Technology Skyactiv Technology Es un conjunto de tecnología Desarrolladas Las cuales comprenden desde la reingeniería del motor Transmisión, carrocería, frenos, dirección y suspensión Para hacer que el vehículo en general sea más eficiente Y permita hacer los cambios suaves y ágiles Además de que el consumo o el rendimiento del combustible Sea lo más eficiente posible Algo que me sorprendió bastante para comenzar Es que la dirección es bastante suave No necesitas mucho esfuerzo para poder maniobrarla Me gusta que es suave En ciudad se agradece mucho En carretera obviamente estos modelos ya cuentan con dirección ajustable Se ajusta conforme a la velocidad Se pone un poco más rígida Pero me gusta, me gusta bastante Como les comentaba Contamos con una transmisión automática De 6 velocidades más reversa Los cambios entran suaves Ahorita estamos entrando en un terreno Que está bastante irregular Quiero ver si la cámara puede captar Como la camioneta absorbe las irregularidades Aunque la verdad estando dentro del auto No se sienten Me gusta mucho eso Se siente muy bien Y el avance del vehículo va muy muy bien Va super fluido Me gusta mucho que no tenemos ningún problema Para pasar un tope Para pasar un bache Obviamente siempre con cuidado Pero no tenemos ningún problema Esta transmisión Aparte de tener las 6 velocidades automáticas Contamos con un modo manual Nosotros podemos ir cambiando las velocidades Lo único que hace el vehículo Es permitirnos revolucionar más el motor Y hacer los cambios cuando queramos Algo que me encanta bastante amigos Es el confort de los asientos Los asientos te abrazan muy bien Tiene un soporte lumbar Que te sujeta súper bien La verdad es que es un gran vehículo amigos Un gran, gran vehículo Como les comentaba Se siente bastante Que todavía tenemos espacio de sobre aquí Es algo muy bueno Me gustó mucho eso No se siente un vehículo grande Al contrario A pesar de que este no es un vehículo 4x4 Podemos ingresar a varios terrenos irregulares Obviamente tenemos que tener cuidado Pero pues los pasamos sin ningún problema Este terreno es bastante irregular Pero el vehículo se ha comportado bastante bien Ahorita voy a tratar de hacer una prueba de aceleración Un poquito más rápida Esperando que se alcance a apreciar La suspensión de este vehículo En la parte delantera es McPherson En la parte trasera es Multilink o Multibrazo Como ustedes lo conozcan La suspensión es muy cómoda Tiene cierto grado de rigidez Pero no es para nada incómodo Al contrario se siente muy bien Se planta muy bien la camioneta No es tan rígida como Mazda CX-7 Mazda CX-7 si tiene un poco más de rigidez Pero pues se agradece también que sea cómoda La verdad es que en conjunto con los asientos Te brinda una sensación y una experiencia muy muy placentera Como ustedes ya bien saben Las nuevas versiones de Mazda CX-5 Ya tienen un diseño más refinado Las líneas se ven más agresivas Más limpias, más puras Me gusta eso Y también en Mazda CX-5 Ya está disponible el motor 2.5 turbo Tendríamos que probarlo Para hacer una comparación contra este vehículo Que a decir verdad Pues si va a ser una diferencia muy notoria Pero me gusta Me gusta este vehículo Se maneja muy bien Es muy cómoda Vamos Pues super tranquilos La verdad me encanta Me gusta mucho Vamos a probarla un poco en carretera Y salimos Se maneja bien amigos Vamos a frenar Muy bien Y bueno amigos Espero que les haya gustado este video Si fue así Regálenme un like O un dislike si no les gustó el video Si tienen alguna duda Algún comentario Alguna sugerencia Ya saben que me la pueden dejar En la cajita de comentarios Y con mucho gusto Les voy a contestar a todos Y a cada uno de ustedes También los invito a que se suscriban Cada día somos más en esta comunidad Se los agradezco Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Y pues bueno Vamos a seguir haciendo más reseñas Espérenlas pronto Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Bye Chau 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 Gracias por ver el video.